Con mi sombrero bien puesto voy a empezar a cantar Para contarles un poco de lo que es mi Michoacán Donde hay hombres muy valientes y que saben trabajar Pura hierba de la fina, siembran por todos los cerros El zancudón y les quema sus colitas de borrego No sé si la ley les teme o si cooperan con ellos En Aquila y el ranchito en troques y colmeneros Hasta las hembras valientes saben manejar los cuernos Y tienen buenos controles entregar los cargamentos Rancho de tierra caliente, Aguilía y Cualcomán Donde hay puros toros bravos que nadie los va a manzar Y no olvidar a Tepeque, Lázaro y a Patzingán Y un saludo pa' mi compa Pancho Gutiérrez Y pa' toda la gente pesada del estado de Michoacán ¡No se cuente, compa! Por la noche con los burros bajan por toda la sierra Para cargar los camiones que llegan de la frontera Y toda la mercancía cambian por unas maletas ¡Qué bonitas son sus fiestas en tiempos de Navidad! A palenques y charreadas artistas van a cantar Bandas y grupos norteños de fama internacional Por todas las carreteras viven burlando retenes Estado de Michoacán, eres tierra de valientes Tienes pura gente brava, que ni al gobierno le teme Tienes pura gente brava Tienes pura que tełam parte de Michoacán, Jonathan Que la gente Qu Princeton Que la gente Quiten 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 Quiten